Seguimos con todo lo relacionado a la tormenta de ayer y vamos a comunicarnos con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con Rodolfo Caranza. ¿Cómo le va, Caranza? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Carolina. Muy bien, gracias. Me gusta escuchar. Igualmente. Bueno, ¿qué estado de situación tienen hasta este momento de lo que sucedió con la tormenta y lo que pasó en el municipio? Bueno, lo primero que hay que ponernos en contexto fue una precipitación inusualmente alta, no porque no tengamos lluvia fuerte en esta época, sino por la intensidad en el corto tiempo. Hicieron 105 milímetros en 45 minutos, según las mediciones realizadas en el pluviómetro que tenemos en la avenida Marteluna, que generó, los inconvenientes que generó. A ello le tenemos que sumar un reporte de hasta el momento 32 árboles caídos en la ciudad. La mayor parte afectada por los árboles en la zona noroeste de esos 32, aproximadamente unos 10, provocaron cortes de cable de alumbrado que afectaron la provisión domiciliaria como el alumbrado público también. Claro, claro. La zona sur, como siempre, es la más afectada en cuanto a viviendas, anegamientos y ingresos de agua a viviendas particulares. Los barrios Las Palmeras, Miguel Lillo, San Francisco, barrio Toledo. Bueno, la zona sur de la ciudad es donde tenemos los reportes y en estos momentos se están haciendo los relevamientos desde la dirección de familias de la Secretaría de Desarrollo Social para ver las necesidades que tienen nuestros vecinos. No hemos tenido evacuados desde el municipio. Sí hay necesidades que responder de distinto tipo, como gente que perdió algunas pertenencias y que hay que tratar de reponerla. En esto quiero destacar que me comuniqué personalmente, se comunicó también conmigo el consejero Nagle poniendo a disposición la Secretaría y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para que conjuntamente llevemos alivio a la familia de San Miguel de Tucumán. La Secretaría de Obras Públicas está realizando tareas en la zona de San Miguel y México, zona donde habitualmente, debido a que se arroja mucha basura en la vía pública, se producen obstrucciones invernales y desagües pluviales, al igual que en la zona sur o en la calle La Valle, se están produciendo en este momento tareas de limpieza. Tenemos 48 horas por delante de arroja de tareas, las 48 horas son ininterrumpidas, desde anoche que el personal operativo viene trabajando a pleno y las instrucciones del Intendente en este sentido es no descuidarnos porque tenemos todavía reportes de alerta meteorológica para esta noche. Claro, claro. Más allá de la comunicación con el concejal Nagle, ¿han tenido contacto con alguna otra autoridad del gobierno de la provincia? Sí, permanentemente. El director de Defensa Civil de la provincia con nuestro director de Defensa Civil trabajan mano a mano, como así también con personal del Ministerio de Seguridad, toda la noche una tarea de tratar de coordinar, porque pues toda el área metropolitana la afectada, no solo San Miguel, pero sí tenemos tareas en estos momentos de catástrofe y de fenómenos tan dañinos, tenemos coordinación de tareas que nos posibilitan optimizar los recursos que cuenta el Estado. Ocaranza, que más allá que por supuesto es comprensible, cayó muchísima agua en poco tiempo, pero por ahí siempre parecen insuficientes las obras que se realizan de desagües, aquí en la misma peatonal, que es una obra relativamente nueva, donde se ensancharon los desagües, ¿qué pasa con los canales que bordean la ciudad? Bueno, acá hay distintos ámbitos de responsabilidades y de tareas a llevar adelante. Yo recuerdo que en el año 2015, en febrero, asumí la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Ciudad de la Buena, como ustedes recordarán, que hubo un desprendimiento del Río Muerto, que fue el primer corte del puente, donde el Comité de Emergencias Hídricas de la provincia, en su momento el ingeniero Cirimal, dio la reunión, y nos contaba que los cálculos que se hacen los ingenieros hidráulicos año a año y los climatólogos se vienen rompiendo récords año tras año, por lo cual la obra es muy difícil de preverla. Y por más que uno las sobredimensiones, generalmente quedan obsoletas al poco tiempo. Sin embargo, coincido con usted, hace falta más inversión en la obra de infraestructura, y en este sentido, una de las materias que siempre están pendientes en Tucumán son los desagües pluviales y los canales. Claro, claro. Gracias, Ocaranza, por este informe, por contarnos cómo está la situación y también por llevar de alguna manera tranquilidad también a los vecinos de la ciudad. Muy amable. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan buenos días. Gracias. Hasta luego. Bueno, escuchábamos del Secretario de Gobierno, el relevamiento ya prácticamente realizado, dijo la zona sur de la capital, como siempre es la más afectada, lamentablemente. Sí. Diez árboles son los que, del total, porque se cayeron entre 40 y 30 y pico de árboles, pero diez árboles son los que han generado complicaciones, que bueno... Cortes de cableado y por ende cortes de luz. Sí, y cortes de luz. Cortes de cableado y por ende cortes de luz.